Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y a pesar de como ves Mi música no discrimina a nadie así que va a jugar un poquito de mi mente se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene El mundo los quiere, los quiere, me quiere a mi Todas mi mente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos robiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Si cansi, si cansa, mas chéi, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze Vamera, tú cúrmelo. Tu vale, tú включé a su ее voz Núascude, los males, yo voy a escuchar a todos los momentos No, 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 no